¿Qué es el tratamiento de la anemia de política primaria por anticuerpos calientes? ¿Qué es el tratamiento de la anemia de política primaria? ¿Qué es el tratamiento de la anemia de política primaria por anticuerpos calientes? ¿Qué es el tratamiento de la anemia de política primaria por anticuerpos calientes? Los pacientes que tienen un hemólisis inducido por medicamentos como causa secundaria es excluido dentro de esta definición. ¿Qué es el tratamiento de la anemia de política primaria por anticuerpos calientes? Entonces, su definición reposa en que son anticuerpos que en el cumstraccionado van a pintar positivos para IgG aisladamente o IgG más C3D cuando se ha descargado de una manera razonable la presencia de autoanticuerpos que reaccionen en el frío. Entonces, fisiopatólicamente hablando, esto es una enfermedad entonces donde hay una producción de autoanticuerpos predominante anti-IgG que su blanco molecular van a ser múltiples antígenos del eritrocito, glicoforinas y múltiples proteínas. Por eso se llaman a veces en la literatura como panaglutininas y lo que va a suceder es una hemólisis extravascular en donde el sistema retículo endotelial, esas eritrocitos van a ser fagocitados parcial o completamente, que eso es donde va la aparición del microsferocito como tal y va a generar pues la anemia como tal. Se estima que tiene una prevalencia aproximada de 170 personas por cada, de 170 casos por cada millón de personas. Hay múltiples etiologías de esa entidad, pero se sabe de entrada que más o menos un 50 a 60% de las etiologías van a ser pues como idiopáticas o categorizadas como primaria. Y dentro de las anemias en políticas últimas, el 70% son mediadas por anticuerpos calientes y eso es sumamente importante a la hora de clasificar ya que las que no son mediadas por anticuerpos calientes y no fríos tienen un enfoque diagnóstico, terapéutico y pronóstico completamente diferente. La guía nos recuerda entonces que dentro de las etiologías importantes a considerar va a ser la leucemia y la infocítica crónica como una causa subyacente donde se reporta que es un 50% de los pacientes pueden... ...tener esa condición asociada. También los trastornos hipoproliferáticos como linfomas de Zula B, el linfoma Hodgkin. También otros trastornos autoinmunes de base cuando se asocia a una PTI, lo vamos a llamar síndrome Evans. De las enfermedades autoinmunes autoinflamatorias, el lupus eritomato sistémico es la entidad que más se relaciona de esas con esta entidad. Y también recordar otras entidadas autoinflamatorias como la enfermedad de inflamatoria intestinal y las arcoidosis. Las hepatitis virales, principalmente... ...virus E y VIH. A veces se acuerdan en el cuadro clínico y dentro de las muericias de la inmune es esa común variable. La causa importante de esto. Y en último lugar, mencionar los que son post-transplante helógenico de meula ósea y trasplante hepático. Después de que se hace un ejercicio diagnóstico, entonces, desde la historia clínica, la guía nos viene que para uno descartar causas secundarias, a todos los pacientes les vamos a pedir unos alas. Adicionalmente, le damos a pedir una electropresis de proteínas... ...una tomografía de tracción de niveles, niveles de inmunoglobulinas, VIH, virus E y virus B más pre-tratamiento que como etiología... ...para categorizar esa enfermedad, esa enfermedad como primaria, de descartar esas causas. Algo nuevo que aparece aquí es que ellos dicen que es mejor solicitarle una citometría de flujo de sangre periférica a todos los pacientes... ...mirando, pues, de que no es asociada a una leoplasia hipoprimonativa, solo las ven como la leucemia hipotética crónica. Y otros estudios diagnósticos, ya dependiendo de la sospecha, pues, categorizarla. Después de hacer todo este ejercicio diagnóstico, entonces... ...ya, y categorizando la enfermedad primaria, entonces surge un problema clínico en cuanto al tratamiento de esta entidad... ...y es que sabemos, más que por medicina basada en la evidencia, lo sabemos, pues, por, digamos, en la experiencia que se han tenido estos pacientes... ...que entre un 80 y un 90% tienen una respuesta inicial al medio con esteroides. Sin embargo, se sabe que más o menos la mitad de esos pacientes, o un poco más de la mitad, van a requerir terapias de otra... ...de otra leoplasia, o van a requerir intervención más allá de los esteroides... ...y que solamente, dependiendo de la serie, un 20-30%, alcanza, pues, como una revisión ocular de la enfermedad. Ahí solamente sabemos que otras terapias, como la satioprina y la psicofamia, solamente alcanzan un control de esa enfermedad en un 60-50 a 60% de los casos. Y se sabe que el Tuximab, y muchas guías concuerdan con eso y la evidencia, es un poco más sólida en ese aspecto, de que es una terapia de segunda línea, y tiene buenas respuestas al retratamiento cuando los pacientes lo necesitan. Sin embargo, no se sabe, y es controversial, si el Tuximab, de entrada, tiene algún, pues, digamos, tiene algún beneficio en esos pacientes. No es claro, pues, como la evidencia respecto a ese punto. Y la evidencia, pues, que vamos a presentar ahora, vamos a tardar... ...aun más, sabiendo que el Tuximab tiene un precio, que en nuestro medio, según datos del SISMED, que es el Sistema de Bilancia de Medicamentos, dice que para el 2018, un miligramo de Tuximab cuesta alrededor de 7,741 pesos. Eso, más o menos, por ampolla, que viene de 500 miligramos, más o menos, es un precio de aproximadamente 3.5 o 4 millones de pesos. Entonces, no tiene registro íntima aún para esta enfermedad. Entonces, ¿qué dicen la mayoría de los mismos? Consensos, guías de expertos. Como les di este consenso de expertos, que es el primer consenso, pues, como internacional, nos sugiere que, si bien sabemos que los esteroides son tratamientos de primera línea, pone Rituximab como una opción también a considerar en los pacientes con enfermedad grave, o pacientes ancianos con comorbilidades, y el 100% de los que participaron en ese panel están de acuerdo, pues, como con esa recomendación. Estas son las recomendaciones del British Journal of Lematology, donde hacen una recomendación de que los esteroides son tratamientos de primera línea, pero no consideran Rituximab como una primera línea de tratamiento. Y solamente lo ponen, pues, en el contexto de segunda línea, como lo podemos ver acá, que es como lo que la mayoría de consensos sí están de acuerdo. Esa revisión de la doctora Wilma Barcelini, del 2021, propone dentro de ese algoritmo de tratamiento, cómo Rituximab podría tener un papel en los pacientes que presenten enfermedad grave, que lo definen como una hemoglobina menor de 6, o que presente datos de inestabilidad hemodinámica, cuando el paciente no tiene una respuesta a los tratamientos de primera línea en la primera semana de tratamiento. Y también incluye antes de ese paso la aplicación de inmunoglobina intravenosa a sus pacientes. Y lo pone como una terapia, pues, como digamos de segunda línea, pero poco más temprano que la indicación normal. Miren acá, los pacientes que no tienen enfermedad grave, ella lo pone como una terapia de segunda línea, los pacientes que tienen una recibida o no tienen respuesta a la tal tratamiento de primera línea, que va básicamente a los estériles. Era PUDEC, mira, la recomendación que ellos hacen al respecto, dicen que una vez el paciente se ha estabilizado, los glucocorticoides, más Rituximab, comparado con glucocorticoides solos, es el tratamiento estándar y que la mayoría de los expertos, pues, como que recomiendan, especialmente pacientes sintomáticos, y ellos lo apuntaron, pues, con gravidencia 2B en la escala que ellos definen. La pregunta pico es si en la anemia hemolítica autoinmune primaria por anticuerpos calientes, Rituximab más esteroide, comparado con esteroide, ¿cuál es el desenlace de ser la recurrencia de la enfermedad y los desenlaces clínicamente relevantes? Es como la pregunta pico que yo me planteé, pues, como para este tema. Los motores de búsqueda fueron PubMed, OvidMedline, Cochrane, Clinical Trials, Cielo y Liliax, fueron como los motores de búsqueda que consulté, y las palabras clave fue anemia hemolítica autoinmune, esteroides o prednisola o glucocorticoides, Rituximab, Perthslide, Trim, y casi todos los términos los acudí por el motor, pues, en las opciones que ofrecen a los motores de búsqueda, lo busqué por términos mesh, que digamos que es una estrategia buena para tratar de responder ese tipo de preguntas. Los filtros que le coloqué a la mayoría de los motores de búsqueda fueron mayores de 19 años, ensayos clínicos, RCTs, estudios observacionales, metanálisis y revisiones sistemáticas. Le limité la búsqueda a artículos en español e inglés y la búsqueda también fue restringida a humanos. Entonces, vean acá, esto es Cochrane, aquí como dice la descripción por los términos mesh que les había mencionado, y aquí encontré pues tres artículos, dos RCTs y una, y una revisión sistemática y metanálisis que incluía únicamente esos dos RCTs. Aquí en PubMed, cuando hice la búsqueda por los términos mesh, obtuve 71 resultados antes de aplicar los filtros. Una vez apliqué los filtros, tuve la oportunidad de ver siete resultados, tres estudios de los antes mencionados en Cochrane, o otros estudios que también tomé el tiempo de revisarlos, pero ahorita les voy a contar cómo se depuró bien la información. En Cielo encontré dos artículos, en Clinic Altrails encontré nueve artículos, y en hoy Medline no encontré ningún artículo por esa estrategia de búsqueda. Sin embargo, pues ellos ofrecen como una opción de pregunta pico, en aquí en Medline, y digamos que llenando pues como los espacios que ellos solicitan, sí encontré pues como un estudio retrospectivo al respecto, pero no encontré nada más pues como tal con esa estrategia. Entonces acá, siete artículos en POMED, uno en OBIT con esa estrategia que les mostré de pregunta pico, Clinic Altrails nueve, Cochrane tres, Cielo y Lili ex uno, para un total de 21 artículos en donde se ha decidido pues como tal la revisión del resumen. Y el artículo completo, ya depurando pues como por el resumen revisado, quedé con un total de ocho artículos. De esos ocho artículos me quedé para mostrarles dos RCTs y la revisión sistemática que incluía esos dos RCTs, pues si bien era como pertinente al caso, me parece pues que incluyendo esos dos RCTs no íbamos a tener mucha información diferente del análisis que tuviéramos dos estudios. De los estudios retrospectivos y algunos prospectivos, ¿por qué no los incluí? Uno de esos estudios era un estudio que era de un solo brazo nada más y no tenía comparador y los retrospectivos, muchos no tenían una media asociación y muchos de ellos tenían, era el análisis de sus grupos pequeños en donde pues no valía la pena, no era como el primer, la pregunta principal de el tema. Entonces, fue por eso que incluí esos dos estudios. Entonces, el primer estudio que les traigo es un estudio de 2013, es un estudio que se hizo en Dinamarca, es un estudio base 3, un RCT que compara glucocorticoides versus rituximab glucocorticoides en pacientes con la hemolítica autoinmune. Lo metido en este estudio era valorar la tasa de respuesta y supervivencia libre de eventos de rituximab versus esteroides, de rituximab versus esteroides solo. El diseño de este estudio fue un diseño multicéntrico, aleatorizado, no fue controlado con placebo y fue un estudio abierto en donde tanto los pacientes como quienes eran los médicos conocían cuál era el grupo de tratamiento al cual estaban ellos asignados. Los criterios de inclusión entonces fueron pacientes mayores de 18 años definieron anemia hemolítica autoinmune que era pues como una anemia sintomática con presencia de marcadores de hemólisis y con un COMS positivo que solamente fuera IgE positivo o IgE más E3D positivo excluyendo pues síntomas de enfermedad por criaglutininas y títulos pues de criaglutininas significativos. Que fuera de nuevo diagnóstico y menos de una semana de tratamiento con esteroide que causa secundarias como enfermas autoinmunes y trastornos linfoplorizativos sí los incluyeron o sea que no estaba restringido solamente a la tibia de la herida. Los criterios de exclusión eran ser menor de 18 años tener un ECOG mayor de 2 infección activa malignidad o embarazo tratamiento previo con rituximab inmunosupresores o inmunosupresores en los últimos 3 meses y antineoplásicos en los últimos 3 meses en el contexto pues de que están asustados de atracción en la hipoprolimidad de los últimos 3 meses la autorización entonces fue uno a uno el esquema de tratamiento que se utilizó de rituximab era de 375 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal semanal durante 4 semanas y el tratamiento comprendido para que se utilizó fue la dosis de 1.5 miligramos por kilo al día en ambos grupos de tratamiento. La forma como lo de escalar era que a la segunda semana producían la dosis a 0.75 miligramos por kilo después de llevar dos semanas con la dosis inicial y la semana siguiente lo bajaban a 0.75 miligramos kilo para luego hacer un desmonte gradual en las próximas 4 a 8 semanas realmente el descalamiento de esta terapia fue más o menos raro la lectorización fue por sobres que le entregaban pues como tal a los pacientes el grupo de tratamientos que se han asignado y definieron respuesta parcial como una mejoría de la hemoglobina con dosis de menos de 10 miligramos y una respuesta completa normalizar la hemoglobina sin tener marcadores de hemorisis pues como elevados como les dije no es sube abierto entonces tanto pacientes como médicos con unidad del tratamiento y si no hay una respuesta se puede utilizar tratamientos de segunda línea de otro tipo que vale la claridad que no digamos que algunos pacientes pudieron haber recibido rituxima posteriormente en los que serán solo esteroide solo las diferencias el desenlace primal antes era mirar las diferencias de la respuesta al tratamiento en 3, 6 y 12 meses los desenlaces secundarios eran mirar sobrevida libre de enfermedad la necesidad de sprenectomía eventos adversos y el número de transfusiones en estos pacientes el cálculo de la muestra no hay datos de información por qué poder necesitaban ellos para mirar diferencias estadísticamente significativas y lo que utilizaron fue hacer un 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 block rock test para mirar el tiempo de la residua y utilizaron un chico cuadrado para mirar el desenlace primario los resultados entonces eran 32 pacientes asignados a cada brazo 65 pacientes iniciales uno se excluyó pues porque no cumplía como los criterios de inclusión realmente y fueron 32 a cada brazo en el seguimiento parece ser de que realmente no hubo pérdidas de seguimiento sino que hubo muertes 4 en cada brazo pero realmente se supo el desenlace de todos esos pacientes y en las características de base podemos ver que en cuanto a la etiología que es algo definitorio en el pronóstico de los pacientes había solamente uno en el de prendizola solo en contexto de enfermedad autónoma que era lupus y trastorno linfoproliferativo que era leucemia linfocítica crónica había dos pacientes en el grupo de prendizolona y 4 en el grupo de rituximabas de prendizolona realmente el promedio hemoglobina oscilaba entre 7,4 y 8 hemoglobina en esos pacientes y digamos que no se consideraron pues como comorbilidad dentro de esa tabla en esas características de base sin embargo lo que la evaluatoria trataba de hacer es como equilibrar esos factores pronósticos conocidos y no conocidos lo que vimos entonces en este estudio fue que en los primeros tres meses las diferencias entre rituximab y esteroides no eran evidentes aunque si había una tendencia pues de que rituximab más esteroide estuviese en los pacientes tuviera una respuesta completa había una tendencia pero eso se vino a ver pues clínicamente relevante para el doceado mes ni siquiera el sexto mes lo que explica un poco que la respuesta de rituximab es algo un poco tardía entonces lo que se dieron cuenta es que el grupo de rituximab de esteroide el 75% de los pacientes tenía una respuesta completa con esos intervalos de confianza y que el 36% de solo esteroide tenía pues una respuesta completa en ese punto el Kaplan-Meyer calcularon un HR ese es el valor del HR y miren pues como las curvas acá en el tiempo a medida que pasa el tiempo pues rituximab tiene una tendencia a que los pacientes que sean libres que tengan sí que sean libres de reciba pues como tal y entre los eventos adversos vemos acá como solamente un paciente con rituximab de esteroide tuvo una neumonía grave que lo llevó a la UCI y eso condicionó pues como su muerte y los otros eventos adversos digamos que fueron considerados que no estaban pues como tal asociados a ningún grupo pero realmente no había diferencias pues como tal en la incidencia de efectos adversos en los secundarios sobre vida libre de enfermedad o de reciba pues estaba a favor de rituximab y no había diferencias en las enfermedades de transmisiones ni efectos adversos entonces la discusión acá es que la respuesta de 12 meses fue mejor con rituximab pero hay un grave problema de este estudio y es que ni siquiera tuvo un cegamiento lo que sabemos que entonces las características con las que partieron los pacientes en cuanto al pronóstico como se llevó pues el pronóstico no se mantuvo igual durante el tratamiento y al final del seguimiento pues el pronóstico no era igual entre los pacientes por esa cuestión del cegamiento y eso básicamente se explica porque no sabemos pues como qué cointervenciones pudieron haberlo tenido y los doctores no lo mencionan ni siquiera en el artículo otro problema grande es que el desmonte de los esteroides fue relativamente rápido y sabemos pues habiendo comentado en estudios retrospectivos de la doctora Wilma Barcellini que tener tratamientos de menos de dos a tres meses con esteroides se asocia a un porcentaje de residuos mucho más frecuente y periodos de más de seis meses de esteroides se asocian pues a menos porcentajes de residuos entonces digamos que fue un poco más rápido de lo que clásicamente descrito en las recomendaciones y no hubo diferencia en la anestesia y en otras intervenciones un segundo estudio que es el estudio Raya es un estudio que se llevó a cabo en Francia el objetivo de este estudio era confirmar la eficacia y la seguridad de rituxima más esteroides versus esteroides solos respuesta global que ellos refineron por respuesta completa más respuesta parcial es un estudio multicéntrico aleatorizado controlado parado con placebo y doble ciego ese sí tenía ya más todas las de la ley y los géneros de inclusión eran pacientes mayores de 18 años que tuvieron una hemoglobina menor de 10 con la hemoglobina baja más que un dispositivo y EG solo o EG más E3D en donde se hubiera descartado enfermedad por criaglutina después con títulos significativos y el anemia de malítica de autoimune estuviese recién diagnosticada y que llevara menos de 6 semanas con tratamiento con esteroides aquí trataron de estrechar de un poco más y no incluyeron causas secundarias por eso como criterios de inclusión colocaron que la EG total fuera mayor de 5 gramos por litro tratando de excluir algunas inmunodeficiencias que tuvieran un TAC corporal total y no hubiese presencia de adenopatías pues que fuera normal y dejaron incluir pacientes que tuvieran síndrome de Evans pero con plaquetas mayores de 30.000 pero excluyeron pacientes con lupus BH y virus A y virus B también excluyeron los pacientes que tuvieran anemia molítica de otra etiología que les tuvieran menos de mil neutróminos más en el contexto del tratamiento del rituxivo y los efectos adversos que tuvieran más de 6 semanas con esteroides y pacientes que llevaban pues que tuvieran un tratamiento previo con rituximab o inmunosupresores durante más de 2 semanas y también excluyeron los pacientes que tuvieran los prioritarios lógicamente aquí la lectorización fue 1 a 1 el esquema de rituximab que utilizaron era diferente era en bramo una dosis inicial y luego la dosis a los 15 días y la dosis del esteroide aquí fue un poco menor el desmonte del esteroide acá fue que ellos inicialmente le daban dos semanas inicialmente con esta dosis y el desmonte lo hacían gradual hasta que tuvieran 20 miligramos ellos bajaban de 10 miligramos cada 10 días luego de 20 a 10 bajaban 5 miligramos cada 10 días y luego de 10 a 5 bajaban 2.5 miligramos cada 10 días hasta que el paciente no tuviese pues como más necesidad de esteroide se hizo una aleatorización generada por computador y fue con enmascaramiento ocultamiento eso es algo importante pues acá que de mencionar adicionalmente como la respuesta parcial como la que fuera mayor de 10 y que al menos la mujer hubiera subido dos puntos de la basal con una dosis de 10 miligramos de prendizona y la respuesta completa la definen como la hemoglobina mayor de 11 sin marcadores de molis parte investigadora de las enfermeras y pacientes estaban cegados y si en 6 semanas no existiese respuesta si hubiera utilizado pues se permitió utilizar otras líneas de tratamiento de estos pacientes la respuesta la respuesta global como ya se refirió como respuesta parcial más respuesta completa y los desenlaces se vieron hace un año que era el desenlace principal los desenlaces secundarios fue la respuesta parcial la dosis acumulada de esteroides el número de transfusiones y hospitalizaciones de nuestros pacientes para el cálculo de la muestra ellos estimaron que con rituximab más o menos esperaron una tasa global del 80% de respuesta al año la respuesta completa ese valor lo sacaron del estudio single arm que les mostré pues como al principio que no metí que era de la doctora Wilma Barcelini donde ellos esperaban pues que tuviese más o menos ese efecto para eso calcular un poder del 90% pues les daba el tamaño de la muestra de tener 16 pacientes asignados a cada grupo el análisis fue por intención a tratar cuando el otro análisis fue por protocolo pues el previo que les había mostrado al otro estudio las características de la pandemia vemos que son pacientes que tienen una hemoglobina que ronda más o menos en 7 aproximadamente ellos nos describen acá nuevamente como comorbilidades que tuviesen esos pacientes que determinaran no fueran determinantes para el pronóstico ni el contexto clínico en el que llegaron eso es algo súper importante a la hora de tener en cuenta los resultados vemos entonces como esos 32 pacientes 16 fueron raripuximam y 16 fueron a placebo varios de esos hubo acá varios problemas en ese brazo de placebo bueno supimos que 3 se retiraron y no tenemos datos del desenlace de esos pacientes y 2 se murieron de los que ya se pudieron tener datos mucho después 3 pacientes se murieron porque finalmente a 2 años el desenlace secundario a 2 años solo tuvieron datos de 8 pacientes en ese grupo mientras que en el grupo raripuximam ningún paciente se murió es una mortalidad que es realmente alta a lo que se espera pues como tal en las series de mortalidad pues de la hemoglobina y continuan por anticuerpos calientes y eso es una consideración que más adelante vamos a mirar porque pudo haber pasado esto entonces acá se dieron cuenta que la respuesta global al año que es el primario el 75% de los pacientes con esos intervalos de confianza estaban con la respuesta completa de la enfermedad global perdón de la enfermedad versus el 31% del otro grupo el grupo esteroide solo la respuesta global a 2 años incluso vieron que eso persistió más allá del año y que el más tiempo miren que si bien esa diferencia pues menos pacientes tenían control de la enfermedad comparados con el primer año vean que comparativamente con los esteroide se hiciera bastante hospitalizaciones no hubo diferencias y los eventos adversos tampoco hubo 3 notropenas en el grupo rituximab 2 que fueron transitorias y hubo una neumoría por neumosis en el placebo hubo 10 eventos adversos graves la mayoría fueron infecciones graves y un T masivo y eso es algo que ahorita los doctores les van a mostrar pues como qué explicación dara eso y en cuanto a transfusiones no hubo diferencias y la dosis de aprendizona no hubo diferencias si bien el desenlace pues la muestra no se calculó para ver diferencias en dosis de aprendizona que es algo que es como muy importante a la hora de hacer el análisis de estos pacientes como el Kaplan-Meyer como las curvas se dividen pues el resultado que les mostraba y aquí algo muy importante mencionar es que en estos estudios que son tan pequeños cuando a mí se me pierde pacientes así sean poquitos eso me puede cambiar drásticamente los resultados porque proporcionalmente se perdería la modificación de los desenlaces acá no son tan pequeños esa modificación del resultado final cuando yo desconozco qué pronóstico tuvieron los pacientes pues qué final tuvieron y asumiendo de que muchos de ellos de que ellos todos hubiesen mejorado se puede haber perdido la digamos como la diferencia de un grupo versus el otro es decir que los datos serían diferentes si consideráramos el desenlace de esas pérdidas del seguimiento y recordemos que los análisis por intentar tratar nunca van a solucionar los problemas de las pérdidas de seguimiento a pesar de que era pues como la mejor forma de leer los resultados entonces aquí hubo unos efectos adversos y muertes sorpresivamente altas en el grupo de placebo probablemente porque muchos de ellos también recibieron imponosupresores de segunda línea como aceatoprina ciclomofamía pero no sabemos si la aleatorización y la consideración de esos factores pronósticos inicial si estuvo balanceado y eso pudo haber mostrado pues por qué el comportamiento del grupo placebo fue de esa manera adicionalmente que el desmonte de los esteroides de esos pacientes del grupo de esteroides solo tuvieron un desmonte muy rápido situación pues que les había mostrado anteriormente una muestra pequeña los resultados eran un poco precisos porque ustedes ven los intervalos de confianza a veces pueden traslapar con los del otro grupo y realmente no había poder pues no fue la muestra calculada con poder para ver otros desenlaces realmente pues muy importantes como la dosis acumulados de esteroides de la hospitalización de la transmisión etc entonces aquí les traigo un caso clínico para mirar la aplicabilidad de pues en qué contextos podría ser bueno utilizar ese tratamiento y cuál no y las conclusiones que va a dar al respecto entonces hablemos de una señora que dice una paciente con una aseguradora buena arquitecta que vive en Medellín que tiene un buen seguimiento es una mujer de 32 años sin antecedentes previos era puramente sana y tiene una anemia hemolítica hace dos meses con un KUNS positivo solamente con IgG positivo y C3D negativo en donde se descarta un caso secundario de manera razonable y tiene una miguelina de 6.5 y no tiene manifestaciones graves probablemente en estos pacientes en este paciente si bien pudo haber hoy una tendencia a los estudios a mostrar a pesar de todos los sesgos metodológicos que tienen esos dos estudios que les traje que haya más sobrevía libre residiva o que haya menos recurrencia digamos que este paciente puede ser una paciente que aunque no sabemos información de qué implicaciones pueda tener en el futuro no va a arrancar con rituximab de entrada sabemos de que un trial de esteroides en ella va a ser probablemente seguro vamos a tener un seguimiento adecuado en esta paciente y digamos que el momento para iniciar un tratamiento de segunda línea digamos que se va a hacer poder de manera juiciosa si no tenga una repercusión como en una repercusión pues en los desenlaces clínicamente significativos entonces uno estaría más animado a esa paciente arrancar con eso una mujer de 70 años ese es otro caso clínico que es una mujer de edad avanzada que vive en zona rural tiene familia en Medellín pero tiene un buen soporte social tiene antecedentes de osteoporosis grave de atemolitis tipo 2 y neuropatía diabética con crisis hiperglicémicas frecuentes y está tratando con teriparatida insulina citalitina y metformina le diagnostican una hemolítica de nuevo con positiva de 3 positiva en donde se estudiaron casos secundarios incluir un aspirador de osteoporosis negativo con la hemoglobina de 5.4 y con síntomas de falla cardíaca entonces probablemente ese paciente más porque que los estudios nos digan que los desenlaces como dosis de esterolía acumulada o tasas de hospitalización o de transmusiones que vemos que en los estudios realmente puede mostrar ninguna diferencia e intuitivamente a pesar de que la evidencia no sea solidaria en eso uno estaría más dispuesto a que el porcentaje de pacientes libres de residiva pues sea más importante en quienes debutan con una enfermedad muy grave que les puede poner en riesgo la vida es decir trato de disminuir el riesgo de recurrencia en esos pacientes por las implicaciones que eso tiene considerando también las comorbilidades y los efectos adversos a los que puedan estar los pacientes expuestos con la terapia terapia con esteroides a pesar que los estudios que les mostren nos han demostrado que no hay una diferencia de la dosis acumulada sin embargo es muy intuitivo pensar de que si uno le da un esteroide de primera línea a un paciente pues probablemente lo va a tocar que reexponer al esteroide si le dan un tratamiento de segunda línea a pesar de que el estudio muestre eso pues eso es como muy lógico desde el punto de vista clínico entonces probablemente a ese paciente uno se animaría más a ponerle esa terapia de primera línea mis conclusiones entonces es que hace falta más estudios para poder tener una conclusión al respecto y creo que los RCTs no son una respuesta a esto probablemente por ser una enfermedad de tan baja prevalencia necesitemos otro estudio de carácter retrospectivo eso sí fue una muestra más grande y específicamente diseñado para eso y que no sea de esos grupos para poder tener una respuesta más clara yo pienso que comparado con digamos como las conductas que hoy en día se hacen en otras latitudes no en Colombia puntualmente sino en otras latitudes donde ya se está ofertando el rituximab de primera línea con esteroide en muchas latitudes yo creo que ahorita no hay una pues digamos que la evidencia es insuficiente para uno poder hacer esta recomendación y que a pesar que los subgrupos y esos detalles que les mostré digamos que no hay diferencias tiene mucho sentido hacerlo en unos casos muy muy particulares que para mí serían dos escenarios y es como un paciente que debute con una enfermedad grave que lo haya puesto en riesgo o lo haya amenazado en la vida y que probablemente reexponerla a esa situación pues va a impactar en los desenlaces y quienes puedan tener afecto los graves y todos los graves de los seres como el caso de la paciente que les mostré que tenía crisis pericímica frecuentes y una osteoporosis grave entonces yo creo que la conclusión es que probablemente el rituximar si tiene algo más de sobredad libre de enfermedad o de recurrencia pero falta precisar mucho sobre las implicaciones que tenga porque si bien parece ser que la evidencia va a favor de eso todavía no sabemos si eso tiene alguna implicación en la mortalidad no hay claridad si eso tiene implicación en otros desenlaces como la necesidad de segunda línea o la duración de la exposición a los esteroides porque muchos de los estudios no están diseñados digamos con el poder para mirar esos desenlaces entonces y además de que sabemos que los biológicos en general sabiendo que eso es una enfermedad crónica y que sabemos que los pacientes y que no hay estudios que nos muestran cómo se comportan esos pacientes en 20 o 30 años no sabemos si dar rituxima tan tempranamente tenga alguna alguna implicación en cuanto a qué tanto van a responder esos pacientes cuando yo vaya a volver a repetir después rituxima y si eso se pueda perder el efecto como tienden a ser los biológicos en las enfermedades y si eso tenga alguna implicación pues como tal en desenlaces clínicamente importantes entonces esa es como la conclusión que yo vi a partir de esta revisión bueno entonces el doctor Atencia aquí era ahora ahí no sé si está por acá o Raulio el doctor Raulio sí Camilo muchas gracias muy buena presentación expusiste pues con rigor toda la evidencia escasa que hay sobre el tema dos perlas importantes para los internos recuerden un paciente con anemia que está itérico tenga o no esplenomegalia y que ustedes revisen que la anemia es regenerativa hay que mandarle el perfil de hemólisis el EDH bilirruinas para diagnosticar anemia hemolítica un punto muy importante en tanto al diagnóstico recuerden que el CUMS se puede hacer en un primer nivel con un método que se llama el test de la antiglobulina directa y se utiliza un método similar al de la hemoclasificación entonces tienen como ordenar el CUMS al banco de sangre si es que disponen de eso o le dicen a la a la a la a la que le haga una hemoclasificación pero aglutinando con eritrocitos propios del paciente se le toman dos muestras al paciente tubo rojo tubo tapalila y se hace ahí la 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 prueba y pueden tener ya un acercamiento muy grande si es CUMS positivo eso es respecto al diagnóstico respecto al tratamiento toda anemia molítica debe orientarse siempre a buscar la causa finalmente nos quedaremos con las idiopáticas que son las con las que Camilo las que Camilo trató pero toda anemia molítica debe ir con ácido fólico eso es como una cuestión de de paisaje eso debe estar ahí dentro del tratamiento y en la medida de lo posible intenten en esos primeros segundos niveles lo vemos porque a veces nos llega el paciente con hemoglobina de tres porque muchas veces esos pacientes se exponen a la hiperemólisis cuando se transfunden cuando se transfunden a veces se hacen con muchas unidades no con clara indicación de que el paciente tenga coranémico sino por el valor de la hemoglobina y muchas veces los pacientes que tienen anemia molítica autoinmune tienen a los anticuerpos entonces rápidamente molizan la sangre que que se les transfundió e incluso de hemoglobinas de cinco después de transfusiones hemos visto que pasan a tres y uno dice pero que porque hizo hiperemólisis y es precisamente porque los transfundimos la idea es transfundirlo con una sangre que sea lo menos bien compatible lenta y que sea tibia la unidad cierto entonces eso es lo ideal sería ser un fenotipo extendido pero a veces no es posible bueno solamente eran esas dos perlas respecto al tratamiento y al diagnóstico el profe Oliver profesor de matología de la universidad nos acompaña profe un placer muchas gracias carlos buenos días para todos me parece muy muy buena la exposición que nos acaba el residente sobre la evidencia acerca del uso del rituximab lo cual como como él concluyó es es una indicación en primera línea todavía muy muy debatida a pesar de estos dos ensayos clínicos electorizados que sin embargo tienen muchas podemos decir muchas fallas metodológicas y un tamaño de muestra pequeño pues para para establecer conclusiones y un y un seguimiento que todavía pues debería ser un poco más largo para poder mirar realmente la respuesta al rituximab pero a pesar de todas estas digamos fallas en la en la evidencia hay como varios aspectos importantes que resaltar ahí primero que la anemia hemolítica autoinmune al igual que otras citopenias autoinmunes como la tromocitopenia inmune primaria pues son citopenias autoinmunes que inicialmente pueden tener una respuesta alta a los esteroides pero digamos el punto clave no es qué tanta respuesta tiene uno inicialmente que puede ser estar alrededor del 80 90% sino cómo se mantiene esa respuesta en el tiempo el mantenimiento de esa respuesta en el tiempo es muy importante porque cuando se pierde el paciente va a ser reexpuesto a los esteroides y va a estar en riesgo pues de todos los efectos adversos que esto puede que esto puede tener entonces la tendencia digámoslo así de la evidencia es hacia asociar tempranamente otros inmunosupresores a los esteroides en trombocitopenia inmune primaria digamos que va a a a verse pronto una estudio en el cual se añade micofenolato en primera línea también muy discutido pero que muestra mejores tasas de respuesta a largo plazo eso es otro tema para discutir y en anemia hemolítica autoinmune pues tenemos la adición temprana del rituximab entonces el rituximab añadido tempranamente en estos pacientes a la terapia con esteroides pues mejora el mantenimiento de estas respuestas hematológicas a largo a largo plazo es muy difícil en este tipo de enfermedades documentar una mejoría pues en la supervivencia pero pues hay otros desenlaces de importancia la supervivencia libre de recaídas es importante los estudios pues quedaron cortos en valorar la calidad de vida también yo creo que con el uso continuo de esteroides puede verse muy afectada los pacientes y la parte de las infecciones digamos así que los estudios no muestran una tendencia mucho mayor pues significativa a ser mayores con el rituximab de tal manera que creo yo y es lo que trato de hacer en la práctica de que la adición temprana de un medicamento que se asocia al esteroide yo creo que es beneficiosa para los pacientes en ese sentido el doctor exponía dos casos clínicos con diferentes perfiles de riesgo en los cuales pues uno se le asociaba rituximab o se aconsejaba iniciar rituximab y al otro no los estudios pues no son claros sobre las interacciones que pueda tener el rituximab con un perfil de riesgo determinado del paciente y yo creo que el beneficio puede verse tanto en casos graves como en casos como en casos no tan graves sin embargo desde el punto de vista pues de la práctica clínica esa paciente que puede tener muchos efectos con los esteroides pueda ser la que más se beneficie ¿cuál es el problema en nuestro medio? pues que no tenemos todavía una aprobación por los entes reguladores para el uso del rituximab en primera línea de tal manera que tenemos que reservarlo para los casos de recaídas casos en los cuales pues también se pueden rescatar más o menos un 50-60% de los pacientes que recaen manteniendo también unas respuestas aceptables a largo plazo ¿cuál es la alternativa a eso? la esplenectomía como lo hemos discutido muchas veces en trombocitopenia inmune la esplenectomía conlleva muchos riesgos a largo plazo infecciones trombosis hipertensión pulmonar entonces la tendencia mundial sí es a preferir el rituximab pues en una segunda línea ¿y qué hacemos en nuestro medio? ante la ante la falta de aprobación de este tratamiento mi conducta clínica es iniciar esteroides y si rápidamente no hay una respuesta añadir un segundo inmunosupresor sin mucha evidencia porque como ustedes vieron la evidencia se limita a reportes de casos a series pequeñas de casos y con respuestas no superiores al 30% si rápidamente con el añadir ese segundo inmunosupresor el paciente no responde pues yo creo que ahí sí hay que exigir el uso del rituximab al asegurador del paciente incluso mediante tutela porque realmente las otras alternativas tienen unas tasas de respuesta muchísimo más más bajas estar pendiente de los efectos adversos la reactivación de la hepatitis neutropenias que pueden verse a largo plazo infecciones piógenas muy raro la leucuencefalopatía multipocal progresiva pero en mi concepto debería ser el estándar de tratamiento de los pacientes con anemia hemolítica autoinmune en las cuales se han descartado causas secundarias gracias profe muchas gracias por los conceptos muy claro todo Camilo alguna respuesta a comentario adicional no digamos que gracias al doctor Oliver por la intervención creo que nos queda muy claro eso y definitivamente ahora que me parece a mí que los RCTs no van a hacer los estudios para responder esa pregunta sino que va a tocar plantear esas preguntas ya cuando el uso del rituximap sea un poco más generalizado de primera línea y empecemos a mirar qué implicaciones tenga eso unos 5 o 10 años después de que eso se empiece a generalizar un poco más para poder sacar conclusiones qué implicaciones pueda tener eso y los otros desenlaces que me llaman pero no yo creo que bueno alguna intervención de los profes de los internistas tenemos en el chat un número muy nutrido de egresados también de internistas de varias instituciones los escuchamos en el chat o si prefieren levantar la mano no hay ningún problema bueno queridos oyentes y Camilo muchas gracias por la presentación muy buena estuvo estuvo muy clara muy muy corta porque obviamente había poca evidencia pero se analizaron en rigor los ensayos clínicos y al respecto y quisiera invitarlos a las demás reuniones que tenemos en el departamento esta semana por aulas abiertas muchas gracias gracias